Una nave espacial china aterriza en la cara oculta de la Luna para recoger muestras dentro del cráter más antiguo del satélite terrestre. La misión se propuso recoger muestras del suelo y roca y forma parte de una creciente rivalidad en la carrera espacial con Estados Unidos, Japón, India y Europa, entre otras naciones. China quiere poner una persona en la Luna antes de 2030, lo que la convertiría en el segundo país después de Estados Unidos en conseguirlo.